A ver, a ver. A ver. Por favor. A ver, a ver. ¿Quién es? Sí. A ver. ¿Te anotaste o te anotaron? Me anotaron. ¿Quién te anotó? Un amigo. ¿Cuántos años tenés? 36. ¿Y te copaste o le dijiste no, 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 no? Al principio le dije no, no, no. No, no, pero después, bueno, bueno, ay, a ver. Después le dijimos, bueno, vamos. Y sí, claro, porque al principio decís no. Pero después, ay, se parece. Al que se parece, se parece mucho. ¿Sí, no? Y sí. A ver, ¿quién es? Ah, ¿por qué hace ese gesto? Debe tener algo que ver. A ver. Mirá, el gesto algo que ver tiene. Ah, hoy. Mirá. Ah, no, sí. ¿Quién? Francesca. Es muy parecido a Gloria Carrá cuando cantaba en el Mundial del 86. ¿Gloria Carrá cantaba en el Mundial del 86? ¿Por qué Gloria Carrá? ¿Cómo Gloria Carrá? No cantaba. En el 86, en México 86. Y ahora ha cantado. Bueno, sí, debe haber cantado Gloria Carrá por ahí. Él canta lindo, es una actriz muy... Sí, claro. No, porque en una serie que vi en la época del Mundial del 86. No, ¿hablás de Rafaela Carrá? Ah, porque... Gloria Carrá. Ah, yo decía Gloria. Ahora sí, claro. Es una actriz fantástica, tan completa, tan... Sí, sí, Rafaela. Rafaela Carrá. Rafaela, en Italia. Pero, pero, ¿vos sos Rafaela Carrá? No. ¿Y la barba? ¿Y la barba? ¿Y la barba te pasó? Rafaela Carrá, con la barba. Sí, bárbaro. Claro. Mirá, no sos Rafaela Carrá. No, no. No, 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 no. Mirá. Ahora quedó perdida, pensó. Tiene re linda piel, el pelito. Pero está bien, pero... Eso que tiene que... Claro, tiene razón. Tiene razón. Claro. No lo puede creer, eso que tiene que ver, dice. Sí. Porque el pelo, el linda piel... Se hace así. ¿Cómo hace? Así. Pero está bien, pero Rafaela Carrá, ¿por qué hace así? Sí, hace así. ¿Eh? Cuando canta, debe hacer así. Bueno, sí, por ahí hace así. Lo que digo es que no es exactamente... O sea, no sos... Daniel Agostini también hace así. Tampoco soy Daniel Agostini. Digo, Daniel Agostini también hace con el pelo así, pero tampoco... No, no es Daniel Agostini. No, no. Claro. No, no es Rafaela Carrá. No es Daniel Agostini. A ver, a ver, a ver. A ver quién es. Para mí es el de Harry Potter, el que está siempre con el gatito, que es como que parece malo, pero es bueno. Bueno, que está algo así, que hizo la cara esa que hiciste vos recién. Ah, no, me está mirando con una cara que me parece que no es. Mirá, sé la cara que hiciste recién. ¿Cuál? La que hiciste, que Guido te dijo, ah, ese gesto. A ver, el gesto, ¿cuál era? Hiciste así. Ah, cuando hacía así. Eso, eso. ¿Y cuál es? Me hizo acordar al señor cuando va así, que está con el gatito, que es medio malhumorado. ¿De Harry Potter? De Harry Potter. No, no tengo ni idea, creo que era un profesor, era uno de los profesores. ¿De magia? Sí, de la escuela. ¿Sos un profesor de magia de Harry Potter? No, no, no. A ver, a ver. Claro, es que... ¿Quién es? ¿Alguien es? ¿Sí? Sí, sí. ¿A qué te dedicas? Yo o el personaje. No, vos. Yo trabajo una... De Delivery, con una de las aplicaciones conocidas. ¿Ah, sí? No me voy a decir el nombre, porque si no. ¿Va Rappi o va allá? La primera. Ok. A ver, a ver, a ver. A ver quién es. En la puerta de los parecidos. Mira, ahí, igual. ¿Qué? Ese gesto que está haciendo. En ese gesto, es el malo de Harry Potter, es igual, es igual. ¿Viste cuando se le pierde el gato, que está re enojado? ¿Cuándo qué? Cuando se le pierde el gatito, que después se lo... No, no, le habían hecho algo malo al pobre gatito y él lo estaba buscando. ¿Qué le hicieron? Creo que lo mataron. ¿Me parece o no? ¿Sí o no? Es que no este dijo. Ay, pero es igual. Él te dijo ya que no. A ver, a ver. ¿Vos sos? Supuestamente mi amigo dice que me parezco a Facundo Arana. ¿Dónde? ¡El actor! Facundo Arana, sí. A ver, a ver. El actor. Es rubio. Sí. ¡Uh! Mirá. ¿Mirá? Sí, sí. Facundo Arana, locutor. En la puerta de los parecidos. Sí. Facundo Arana. Mirá. A ver. A ver.